A ver, grabale por favor, ahí como pueden ver Hola que tal, bienvenidos al canal Mi nombre es Ana Sashel, para los que no me conocen Y el día de hoy estoy aquí en Tepito Y traigo a una aquí colaboración que se llama Ari Pero anda de avanzada ya Dicen que ya andas de avanzada, o sea, ¿cómo? Yo estoy emocionada, es que lo mío son los tres Entonces estoy bien ¿Saben qué? Esta es una picpasta, la verdad es que me cae muy bien Vayan a seguirme en tu canal Y aparte me invito hoy a Tepito porque esto es otro de vida Y es el barco Y aparte me dijo que me iba a dar un tour Y que es muy chido todo Vamos a ver si es cierto Así que ya no se pierdan el video ¿Cómo es la voz? Pedí aquí una bebida que me recomendaron Que traiga cool y leche condensada Y no sé qué tanta cosa Grabale por favor un poquito para que vean los chicos Carajo, la puta ¡Qué demonios, babies! Vean nada más esto Y ya cool está en la parte de abajo Con la leche ¿Cómo se llama esa? La lechera O sea, no quisieron marcar Pero creo que es la lechera Hay que revolverle bien Vamos a probar Muy buena Muy buena Es una combinación de ver con vodka ¿Y es en día? ¿O qué es eso? Es como fresa Ah, no es peor Yo dije que era hasta el día Bueno Y ya estamos aquí sentadas La verdad es que es un agradable lugar Venga, la verdad ¿Qué es el chico? Es así Imagínate que se siente como un ambiente de fresa Muy nice Todo Muchos dicen que es como súper peligroso ¿Tú cómo ves? ¿La recomiendas? Bueno Yo también les recomiendo venir ¿No? Porque está muy chido ¿Tú qué eres? Bienvenida Dime ¿Cómo te has sentido? ¿O qué tal sientes el ambiente? La verdad Está genial Y ya he venido varias veces No es la primera vez que vengo Entonces yo siempre les digo Vayan No vayan ahí como que Ay, temerosos La verdad es que nadie se mete contigo A menos que no sean Les haciendo algo sumado Pero si no La verdad es que no Está muy muy padre Así que vengan a la ventita Porque está muy chido Y todos les atienden muy bien Voy a ayudar Obvio Para que Tengo que disfrutar Las hormigas Bienvenidos Michelada Sal La Casa de la Salsa El Dala Mastoleante Vamos a saltar Vamos a saltar Vamos a saltar Para que Tienes frutas Tienes frutas Sí Mi chelada sal La Casa de la Salsa El mejor Vamos a empezar ¿Qué te van a preparar? Mira baby Soy media torpe Perdón A ver ¿Así de hielo? A ver Vamos a echarle Otro ganado Así sabes No se me sube Porque me alojo ¿Así? Así como Por ahí ¿Vas? Ahí Muy bien ¿Y luego qué sigue? ¿Y luego dejalo ahí? Sí ¿Y luego dejalo ahí? Pero dejalo Sí ¿Ajá ¿Dónde voy? Ajá Está muy 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 Dejalo Sí Claro Esta entrevista La vas a dejar aquí Y la vas a llevar La dejalo Como De que salga Adentro De la dejalo Ah Como Tiene un truco Baby ¿Qué es? 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 Vean Ya estoy experta ¿Eh? Entonces me dicen ¿Ahí? Aquí en donde quito Y bueno Ya quiero decir Vean además Los colores Y obviamente Como que le puse aquí Los toppings O no sé Como se le llama Está genial esto Vean aquí Aquí estamos bien Ari Bueno aquí se llama Micheladas Ari Así que visítenlo Porque es la onda Saluden chicos ¿Qué tal? Y aquí la baby guapa también Saludo al canal de Ana Hachel De Micheladas Ari Y aquí ya se empezó a poner bueno Porque acabo de rentar a Ari A ver si era capaz de bailar aquí En el eje donde están pasando ahorita Los carros Algo intenso Así que vamos a ver ¿Qué tal se rifa? ¡Vale Ari! ¡Ostras que no hay carros aquí! ¡Qué demonios! ¡Me ven a atropellar! ¡Ahí viene la camioneta! ¡Vale baby! O sea ya Casi la atropella Ari anda de traviesa por allá Ya se alocó baby Le dije que no tomara tanto Pero se alocó ¿Qué quieren? No es cierto Es la onda Es la pipa Y literal aquí sí me dieron Hasta para llevar baby No, no, ya me... Esto se va descontrolando ¿A dónde me van a llevar ahora? Pues qué onda Ari Vamos a ir con Lupillo, ¿no? Con el famoso Lupillo Tienes que ir Vamos con ese tal Lupillo Ok, pura fama, pura fama, vamos ¿Qué tanto me falta para llegar a Lupillo? A Lupillo, ya estamos como unos 5 o 7 puestos Entonces, vas a conocer al rey de la banda Genial ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo Pura buena amiga, pura virtud Vamos con Lupillo Vamos cerrando a Lupillo, chavos Ya vengo armado con una, mira, pero ya íbamos con Lupillo Amba, bienvenida Aquí es... Genial Pasemos Aquí está el mero bueno, me dijeron, ah, que Lupillo, y dije, vamos, todo ese Lupillo Saludos Saludos Pero ya está, si se me parece a Lupillo, ¿o no? No, no sé, me enamoran Sí, me enamoran Es super chido Yo soy pato Puro, puro pato Claro No, 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 no Es verdad, el chaval, el planeta de las chelas aquí son otra cosa Y no sé por esto que trajeron Sí, a mí me dijeron, ah, que está muy buen lugar, vamos a ver si es cierto Así que se tienen que rifar para que los chicos vengan, invítanos a que vengan aquí a Tepito Los invitamos a todos aquí a Michela Lupillo, Azteca 271, en el corazón del bar de Tepito Ya oyeron, Azteca 71, vengan a visitar los mero buenos aquí Y bueno, aquí Lupillo me recomendó la de Aconjolí, que es la chida y que no sé qué Vamos a ver si es cierto, entonces chicos, échense una de Aconjolí ripagota, eh, ya saben Vamos a ver cómo preparar La mosa, como mi hermana Qué demonios, dios mío, creo que voy a acabar gateando aquí porque, pero bueno Ay, yo me hago del rogar todo así de vera, vamos a probar esto Y bueno, yo veo que tú aquí andes como que por allá pasaría, me dije, no te me hagas, ¿qué vas a pedir? Es que ando crudo, Anita, oye, ya, pero precisamente porque ando crudo, ya lo voy a adivinar, ¿no? Obvio, ¿qué vas a pedir? Yo voy a pedir una campechanita, ahora sí como dicen, las enmoladas, ¿no? Mira, Aconjolí y su chilito Y lo mejor que está bien fría aquí Pierna o muslo Bien Una, una enmoladita Venga, a mi Lupillo una enmoladita, ¿no? Pierna o muslo ¡Ey! Con la Aconjolí No, no es cierto, cuando es un me alburio yo solo ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Dulú chavas? Sí Y a disfrutar ¿Y el loro? Ahorita me lo que te he. 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 Como que no tomar un loro. Sí, está entiendo de aquí, va y ve una. Te meto a La Conjolís y le da otro. Sí, tenemos a la Ahorita. Sí, tenemos a la Ahorita. Te meto a la Mascota, ¿eh? Ay, 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 miren a la Mascota. ¿Qué pasa, mi Tuki? A ver, cuenta al lado de él, a ver qué se parece. Igualitos, igualitos, miren, sobre todo por la nariz. Esta calle que está aquí se llama Bartolomé de las Casas y quiero aprovechar para enseñarte un puesto de tenis donde hay cosas chivas que yo he visto. Bueno, yo sé que te gustan los tenis como a mí. Sí, ella también tiene videos muy chidos también de tenis, esta no va a quedar de rol, no me hagas ir a completar. De todo. No, está super chido, vayan a seguirla, no se olviden. Ari. Ari Tortugona. Obvio. Y bueno, ya no hablemos más, enséñenme el puesto, ya quiero ver lo bueno. Bueno, creo que hay mucha gente porque siempre hay mucha gente, pero este puesto tiene cosas chidas. Vamos a ver. A ver, grabale por favor, ahí como pueden ver, bueno, tiempo y así. Y es tan muy chido todo lo que tiene. Por acá ya hay algunos retro, allá arriba veo Jessy. Bueno, yo digo que está chido, por eso mira de este lado. Qué bien, además me gusta que me des como el tour, porque aparte de que venimos a ver, bueno, las miches y todo eso. A ver, bien. Y pues dices, vamos a aprovechar a ver lo que les gusta a mis seguidores. Mucho, visiten, entonces ¿Esta es Bartolomé? Esta es Bartolomé de las Casas. Está, si no mal recuerdo, entre Aztecas y Toltecas, entonces. Ay, venganme a visitar. Bueno, son unos amigos aquí de Ari, obviamente, pero pues ya pasamos a visitar. Saludos por allá. Aquí en el barrio yo recomiendo mucho estos tacos que están justo enfrente del puesto que se acaban de enseñar. Genial. Son tacos de izado, daneses que están perros y la salsa está. Esta salsa está bien cabrona, yo lo reto a que como. Dios mío. Es eso que les raspó y desaparece. Pregúntale especialidad, pero la salsa está. Ok, y bueno, ya nos entregaron. Ari está insistente en que pruebe la salsa porque me quiere ver que era la malvada. Dicen que pica muchísimo, entonces ella sí le echó, vean. Yo le voy a echar como que unas gotitas porque son muy chillonas, babies, entonces vamos a ver. Echale, échale. Ay, cómo es que es jodida. Ay, no, me tienes que chillona. Dislike. Yo soy el somerero de las chelas. Pero miren, ya, 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 ya les bajan. Ya, 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 ya. A mí me llevamos dos visitadas de chelas. Y ya, 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 ya. Tacos, tacos, a ver, echame uno, tacos. Un campechon, un campechon. Ya, 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 ya. Ah, sí, espérame, que faltan los fútbol. Yo el tío lo preparó, de nada más, yo me asunto, baby. Eso es lo chido de una buena taquería, que haya para echarle tú lo que quieras. Porque hay muchas taquerías que, ay, nada más te dan poquito y madre. Prohibimos hacer dos tacos de uno. Ah, dale, dos y tampoco. Que chille. Y que te manda, bro. Un campechano, un campechano, chile. Está buena, pero... Que arde, hay un poquito la lengua. ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? Un poquito. Sí está picosona. Vamos a ver si es cierto. Mira, tienes llave de la nomina. Morte, abuela. Morte, 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 morte. No suelta la chela, bebé, eh. No suelta la chela, bebé. Vamos a darle, mi amor, ya. Venga. Una, dos. Sí pica, pero no tanto, eh. Extranjera. Sí pica. O pregúntale algo. Le he morte donde ni le he hecho salsa. O sea, ¿cómo? Ya ando aquí sirveando, baby. Solamente le trabajas de enfrente, me dicen y vean. Ya cae ahí. Creo que ya. Ay. ¿Cómo le apago? Ya quedó, bebé. Pues irse. Voy a hacer la mesera estrella del lugar. ¿Cómo le apago? Genial. Genial. Felicitas. Salud. Salud. Oye Amanda, la neta, ya son bien borrachotas, eh. Dios mío, ya ando mariadona, eh. Ya ando mariada. Yo también. El tercer punto, la neta. Ya andas mariada. Malgo que no. Ahora, te voy a explicar por qué es la importancia de estas cervezas. Claro. Porque ustedes pueden ver una michelada rica y deliciosa, pero no, eso no es todo. Resulta que en Tepicu son muy famosos los sonideros. Entonces pues antes hacían los sonideros continuamente, pero los dejaron de hacer por algunos problemillas que había. Estas cervezas retoman la idea de los sonideros. Todos los domingos aquí hay sonideros y eso es lo que hay que destacar. Ya que es algo bastante importante para el barrio. Aquí traen el sonidero y en estos puestos que están vacíos se arma el bailongo. Ah, que chido. Entonces aquí es como el compadre, ¿cómo se llamaba? Se llama los compadres. Los compadres. Entonces vengan a visitarlos los domingos. Ellos están retomando como la idea del sonidero, de la cultura sonidera, pues para que no se pierna, que es muy importante. Está muy padre. Entonces, los compadres. ¿Y qué cabezan? A ver, ustedes fíjense. Yo estoy dejando que hable a alguien porque yo sigo chupando. Con bastante limón como me gustan. Me van a ir cargando de aquí, me juro. No, van a decir, esta vieja es de pedo, pero bueno. Lo más importante de toda la chela es que esté fría. Que esté como mi abuelita, bien muerta. Sí, también. Ahorita no pasa nada, ella trae tenis con eso. Sus mismos tenis las llevan. Sí, con mis tenis. Hoy traje los caseros. Pero suman sus tenis ustedes también. No, los míos ya están más para allá que para acá. Ah, pero estén chidos. Son unos cómodos, obviamente. Sí. No, me a dimos que el daño porque... Esa cervecita ya hizo efecto. Babies, sigo aquí en Tepito y esto ya da lío queso porque créanme que ya me siento un poquito mareada. Y ya es creo que la cuarta parada en Las Miches y vean, aquí andan, creo que allá. ¿Qué onda? Allá vengan a saludar, saluden. Yo no soy de Tepito, Tepito es mío. Oh, mira. Muy bien. Y bueno, yo todavía no me acabo eso, ya llegamos a otro lugar. Bueno, Ari ya es. Y este, aquel pues habla mitad, es que vamos frente a vosotros. ¿Por qué? Ah, esta, cuéntales un poquito de que aquí es que es la primera, ¿cuál tiene como historia? ¿Qué onda? Aquí en esta chela, chelas Excalibur, ya llevan más de 10 años, son de las primeras. No puede ser la primera, pero son de las primeras porque aquí la neta, con su trayectoria de 10 años, trae grupos en vivo, sonidos también. Y lo mejor de todo es que la chela está bien fría. ¿Qué chilo? Pues déjala, ya saben. Mi chela es Excalibur, exactamente en el costado del campo del Maracaná. Porque aquí en Tepito también tenemos un estadio, ¿ves? Ahorita lo vas a conocer, ahorita te vamos a meter al estadio del Maracaná, el más bonito, el más famoso. Está agradando este tour, sigamos. Y vamos a ver qué están preparando de este lado. Bueno, Ari pidió una cubana porque se la recomendó como que quieran las buenas, vamos a ver qué le echan. Ahí están preparándolas, vean. Lúcete, baby, porque se está haciendo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Esa es la cubana, verdad? Esta es la de Ari, a ver, va para allá. A ver, la cubana. Oye, mami, la cubana. No, no, esta otra. Servicio exceso. Ay, siempre embarcándome, embarcándome. Sí, chile, porque yo ya estoy mareada de más. Oye, yo hago el chile. ¿La ven? Están escuchando mierda, ¿no? Bueno, pues, a tu cinta. Salud, Wanda. Excalibur rifadas, ¿eh? Otras del barrio. Tenemos como un tour, así, mario. Exacto. Pero si se adentran al corazón de Tepito, Tepito es la onda. Visítenlo, porque aquí los chicos nos van a recibir así súper bien, todo como muy, muy chido. Y, pues, bueno, ya vieron. Tepito es el barrio, Tepito es vida, Tepito es amor, pasión, humildad, pura fiesta. Genial. Vengan a Tepito. Y, bueno, aquí nos vamos a meter. Ya me dijo que hay como truquito ahí por el hoyito. Me lo lloro. Pero, este, ahorita nos va a contar un poquito como que, qué onda hacen aquí. Porque me estaba diciendo que después de que hacen como una misa y así, se vienen como a festejar. No sé mucho la historia, pero ahorita que nos diga. Y, bueno, a ver si no. Doy ahí el ranazo, babies. Y, pues, la verdad, me encantó el recorrido. Estuvo súper chido. La onda estos tipos. Cuéntenme rápidamente qué es esto, el estadio de qué. Échale ahí. Bueno, mira, deja, te digo rápido. Este es el famoso estadio del Maracaná. Si no lo conocen, ahora ya lo conocen. Aquí atrás está la iglesia de San Francisco de Arcís. Así es. Esta es una cancha muy famosa. Y aquí vienen muchos futbolistas. Y aquí han salido prácticamente futbolistas famosos. Entre ellos, Cuauhtémoc Blanco. Este... Creo que también por ahí estaba algunos de Cruz Azul, como Galdindon. Los Galdindon, no recuerdo el nombre. Pero muchos futbolistas famosos. De hecho, aquí hacen también eventos, ¿no? De luchas y toda la onda. Y aquí lo más interesante de este lugar es que cada 4 de octubre juegan un partido de fútbol un equipo llamado Las Gardenias de Tepito. Es un equipo de transvestis que juegan contra otro equipo de hombres. Este... Y entonces ellos se avientan un partidazo, pura pistota. Guau. Aquí hay juego, pirotecnia, de todo el show. Y por su pollo estás invitada. Claro. Yo me imaginé. Cada 4 de octubre es aquí la pistota del barrio de Tepito, de la iglesia de San Francisco de Arcís. Eso es algo muy chido de aquí de Tepito, que como que todo el tiempo andan en fiesta, ¿no? La banda es muy aliviana. A mí me cayeron, la verdad. Todos así súper bien. Y pues bueno, ¿qué puedo decir de ustedes? Muchísimas gracias por invitarme a este tour. La verdad es que se rifaron y pues ya estamos mareadones. Sí. Ya estamos así. Tenemos 4, tenemos 4 y vamos a estar ahí. Y pues bueno, ya me despido. Suscríbanse al canal. Dile a tu canal y ahorita todo para qué. Suscríbanse al canal de Ari Tortugona en todas las redes sociales. Síganla como Ari Tortugona. Facebook, Instagram y todo el show. ¡Holy Fran! 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 Y a mi amigo Tuki Show. Él es el sommelier, el que sabe de bebida, de comida, de todo. Mucha banda no es el borracho. No, él es Tuki Show en todas sus redes sociales. Facebook, Youtube. Todos estamos. Él no tiene OnlyFans, pero síganlo en todas las redes sociales. ¡Ah, gente! Me quedo pobre. Y ya estamos. Vamos a seguir. Y bueno, les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo sigan. Estos son La Onda y pues ya nos vemos. Síganme a mí también. Ahí está. Ana Hasel, ahí estamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por el borracho! ¡Vamos a tomar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!